¿Es la misma? 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 Bro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ay, Dios mío. Disculpen esa intro de... Hasta hice mi cartelito de comenzamos en un momento para que me unieran llamada con Jorge. ¿Cómo estás, bro? ¿Estás listo? Para los que no sepan, el día de hoy nos vamos a enfrentar en el reto Games, que es enfrentarnos en un juego de mesa. Y él escogió Scrabble, cuéntanos por qué, Jorge. ¿Por qué escogí Scrabble? Bueno, yo creo que estaría interesante. Creo que los dos somos buenos con las palabras. Somos buenos en la estrategia. Entonces, creo que se va a poner interesante. No, claro. Jorge es un cantante, es compositor. Entonces, palabras le sobran en su cabeza. Entonces, esto va a estar interesante. Vamos a explicarles más o menos cómo vamos a jugar. Y es que son más o menos las reglas básicas del Scrabble, pero le pusimos un poco de lo nuestro. Y es que cada vez que termine una ronda, vamos a poner un reto. De hecho, aquí tengo mis cosas preparadas. No sé tú, Jorge, pero aquí tengo un poco de lo mío. Miren, está entre los retos. Está romperse un huevo en la cabeza. Mira, ahí también tiene todo, Jorge. Esto va a estar interesante. Así que compartan los directos. De salsa, de todo. Vean, tenemos de todo. Esto va a estar interesante. Vamos a poner un tiempo. Y recuerden que estos son los cuartos de final del Reto Games. El que gane pasa a la semifinal. Que no sé si ya hay jugador en la semifinal, pero va a estar interesante. Así que vamos a iniciar. Yo aquí tengo mis retos en un cofre. De aquí los voy a ir sacando. ¿Tú ya tienes los tuyos? Ya, ya los tengo. Los tengo aquí en un... Eso es todo. Un botecín aquí. Eso es todo. Así que vamos a iniciar. No, no tengo esa traducción para mi contenedor de retos, pero aquí están. Eso es todo. Vamos a iniciar de una manera épica. ¿Te parece? O sea, sí. Yo quiero que... Yo te voy a presentar a ti como si fuera esto todo un ring de box y tú me presentas a mí. O sea, listo. Te voy a poner una música para eso. ¿Yo empiezo? Sí, sí. Yo te presento a ti si gustas. Ok, venga. Vale. Voy a poner música. Ok. Con ustedes tenemos a todo un talento, compositor, cantante, Jorge Blanco. Pasa, por favor. Eso es todo. ¿Qué es eso? Es eso, bro. Eso es todo. Eso es todo. Vean, ¿qué estás en la mano? Trae los premios y todo. Este es el... No te intimides por el último trofeo de Internacional Scrabble. Tiene un hito por pura coincidencia, porque sabían que era cantante, no por nada más. Uy, yo también tengo mi premio de Scrabble, ¿eh? De hace un par de años. Batalla de campeones. Eso es. Ahora, tu turno a presentarme. Ahora, te presento. ¿Listo? Con ustedes. Del otro lado. Campeón Internacional de Scrabble. Numer cantante de Estratega. ¡Alta! Ok. Yeah. Ok. Pues, ya vieron que nos esforzamos para este live. Todo con tal de pasar un buen rato en amigos. Le decía, practicamos y todo, para que saliera bien el directo. Le decía, es que hace falta ahorita socializar en esta cuarentena. Esto nos viene súper bien. Entonces, espero que les guste mucho, que estén ahí en casita cuidándose. Y también los invitamos a, pues, jugar juegos de mesa en su casita. Así es. Así que, vamos a iniciar, crack. Voy a voltear la cámara. Ahí está. Para que lo puedan ver. Pusimos ahí, ahí está el juego. Y voy a poner el tiempo. Aquí tengo el iPad. Déjenme poner el tiempo. Vamos a hacer un tiempo de 20 minutos. ¿Te parece bien, Jorge? Más o menos. Yo acá ya tengo listo para poner mis palabritas, mis letras. Va, se va. A ver, déjenme poner el tiempo. Antes de poner el tiempo, dijimos, o sea, como tenemos dos tableros diferentes, dijimos que vamos a empezar los dos con la letra A. Tú ya tienes lista. Muy bien. Exacto. Iniciamos con la letra A en medio. En medio y a ver quién hace la mejor palabra con S y de ahí partimos. Así es. Entonces, le damos a iniciar. No, primero sacamos una ficha para ver quién inicia primero, ¿no? Sí, el que saque la letra más cercana a A o un comodín, que le gana a todas. Exacto. Una, dos, tres. Tres. E. Ajá, ganaste. Gané. A, B, C, D. Sí, por favor. A ver, A, B. Pues cada quien va a agarrar siete fichas. No las mostremos porque si no voy a saber cuántos puntos vas a tener. Y las ponemos en nuestra tablita. Sí, porque si no voy a tratar de... Sí, claro. Tienes toda la razón. Vamos a ver los puntos que trae el otro en sus letras. Tienes toda la razón. Entonces, o que las vean. Es que aún así vamos a dar como que nuestro mejor esfuerzo por... Está bien. Vamos, que las vean. Sí. Pero no nos soplen, ¿eh? Es trampa. Exacto. O sea, no den ni idea. Déjenos que nos rompamos la cabeza un poco. Exactamente. Así que voy a sacar mis siete fichas. Ahí, sin escoger, que se vean. Igual, que se vean las tuyas, ¿eh? Sin escoger. Así como va. Dios, qué juego tan grande. A ver. Dos. Tres. Ay, no, porque es cuatro. Tienes que ser siete. Cinco. Ahí está, ya tengo. Complicado. Seis. Siete. También es mío, bro. Esto va a estar intenso. Está bueno, está bueno. A ver. Ok, entonces yo inicio. Ahora sí, inicio el tiempo, si te parece. Venga, entonces tú empiezas. Vale, iniciamos el tiempo. Tenemos 20 minutos de este momento. A ver. Tengo que iniciar. Tengo que ocupar la letra A. Entonces. Vamos a ver. Podemos ocupar. Está más complicado de lo que pensé, ¿eh? Según yo practiqué lo suficiente, pero aquí es cuando llegan los nervios, ¿no crees? Sí. Sí, sí, sí. Y bajo presión, como que la mente se va en blanco. Bajo presión, exacto. A ver. Puedo poner da. Date. Eso que. No, en inglés no se puede ver. Yo voy a poner de. Eso que. A ver. Tiene que ser en español. No, no. Pa. Da. Pe. 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 Uy. Eso tiene su chiste, bro. A ver. Sí, sí. Sa. Sape. Ya. Aparte de los cuentos, somos tan oficiales que tenemos la página de la Real Academia Española. Tú tienes tu diccionario y todo. Dudamos, claro. Miren, aquí tengo listo. Si dudamos que alguna palabra existe o no, aquí vamos a poner. A ver. Si es cierto o no es cierto. Pe. Pesa. No hay nada de inventos aquí. Pesa. Sí, yo creo que voy a ocupar esta palabra. Inicio. Pe. Pesa. ¿Estás de acuerdo? Pesa. Es válida, ¿no? Bien, bien, bien. Ok. Vas tú y después contamos los puntos, si te parece. Venga. Sí, creo que ya tengo la mía. Échala, échala. Mira. Opaco. Opaco. Uy, buena palabra, ¿eh? Son más que la mía. Ok. El primer puntaje, como pasamos en la estrellita, va a ser por dos. Siempre la estrellita es por dos, entonces es la primera que nos cuenta doble. Eres tú un experto, yo no sabía eso, ¿eh? Claro, claro. Por dos, ok. Entonces, ¿por dos toda la palabra o solo la letra? O sea, todos tus puntos por dos. Ok, ok. Entonces, yo tengo tres, cuatro, cinco, seis, por dos, doce. Yo tengo tres, seis, nueve. Nueve. ¡Uh! Perfecto. Comenzamos ganando esta ronda. Lo voy a anotar, tengo mi libretita y todo, ¿eh? Mira, no te miento. Tengo mi ronda acá. Entonces, la primera me la llevo. Se la lleva Antrax. No sé por qué hablo en tercera persona, pero bueno. Así que, bro. La primera, a ver tú, espérate, dos segundos. Estoy apuntando los puntos. Entonces, el primero A igual a, ¿dijiste doce? Sí, tres, cuatro, cinco, seis, por dos, doce. Igual a dieciocho. Bueno, me parece que esta primera ronda te toca un castigo, ¿no? A ver, ¿cuántos tuviste tú? Dieciocho. ¡Ay! Yo pensé que me hubieras tenido nueve. No, dieciocho. Dieciocho. Ah, claro, nueve por dos, dieciocho. Yo estaba celebrando. No, hombre, ¿cuál? No, no puedes. Saquen su cajita de castigos. Venga, venga. No, a ver. ¡Ay, no, 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 no! No podemos iniciar así. A ver. ¿Listo? Voy a sacar la cara del micrófono. Mi cofre. Dice Antrax, pero la cámara lo voltea. Ahí está. Sin ver. Mira, tengo mis papelitos cerrados. Sin ver. Ahí está. Tengo este. El huevo en la cabeza. No, espero que no. Espero que no lo hicimos con ese. Ahí va. No. No, pues. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hacerte uniceja. Ay, pensé que ya era el huevo. Pensé que era. Parecía huevo. Yo también pensé. ¿Verdad que sí? Mira, H. Hacerte uniceja. Aquí está. Venga. No, por aquí. Una bien poblada, rectito. No. Mira, como no tenía plumón, traje una pintura acrílica. Perfecto, funciona. Yo traje pluma. Pero bueno, ya esa ya, yo ya me liberé de esa. No, espero que te toque. Ah, no, no se pueden repetir entonces. No se pueden repetir, se sacó el mismo. Te salvaste. Te salvaste, a ver, ahí va. Un beso, o sea, no, no puede ser. Muy bien. No puede ser. Listo. Antraxcalo. Uy, se ve rarísimo. Bueno, parece un filtro de Instagram. Me puedo poner ahorita un filtro y ya no se me ve la cara. Así que, listo. Vamos por la siguiente ronda. Venga. Entonces ahora, hay que completar nuestras siete acá y de ahí ver. No dejé en mí. Ya perdí mi bolsita de fichas. Ay, Dios. Aquí está. Ya la encontré. Entonces vamos a completar. Yo crucé tres y entonces saco tres. Exacto. Vale. A ver. Entonces ahora iría yo otra vez, ¿verdad? Sí. O si quieres, una y una. Porque si no, si nicho siempre yo y como las estamos viendo. Va, va, va. Entonces voy yo. Déjame partir a gusto, va. Me late, me late. Piensa, piensa. No, no. Ay, se bloquea el iPad. Déjame poner que no se bloquee. Porque quedan quince minutos. A ver, creo que aquí puedo hacer unos buenos. Ahí estuvo. Piña. Piña. Buena esa. La ñ me daba miedo, pero la logré meter. Voy yo. A ver. Yo puedo meter esta. Uy, sí, claro. Puedo hacer eso. A ver. Me la voy a jugar. Voy a poner. Y. Lleno. Lleno. Me gusta, pero ya la gente está poniendo en modo competición. Hay gente que dice. Timan, Trax, Tim, Jorge. Eso es todo. Bien. Con las forras nos dan ánimos. Bien. Ya tengo listo, ¿no? Bien jugado. Ahora sí. Quedan catorce minutos. Se ha quedado prisa, ¿eh? Está volando. Se ha curado. Sí, checa a ver si no tienes doble letra y esas cosas. A ver. Yo tengo 8, 9, 10, 11 y triple tanto de letra. Es un 1. Entonces vale 3. 3, 4, 5, 5, 8, 13. Yo tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Empate! ¡Empate! ¡No! Oye, se me ha olvidado que tenía mi unisega. Oigan. ¡Empate! ¿Qué hacemos? ¿Hacemos los dos o qué? No, yo digo que empate es lo salvamos. Metámosle tiempo para poder usar todos los retos. Exacto. A ver, entonces segunda ronda fue empate. Lo noto. Empate. Entonces pon 13. O sea, 12 más 13 y 18 más 13. Ajá. 13. A ver. Perfecto. Listo. Ahora, mi turno de iniciar. Sí. Hecho. Entonces, sacamos. Ocupé 3 otra vez. Lo sacamos. 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Oye, está divertido, ¿eh? ¿Sabes qué? Pensé que iba a ser más difícil esto de andar mostrando, o sea, volteando la cámara. Pero la verdad es que está... Lo estamos logrando, ¿eh? Sí. A ver. Vamos a dejar para pensarlo. Funciona, funciona. A ver. Para que la gente juegue con su familia y sus amigos después de esto. Exacto. A ver. 2, 12, 12, 12, 12, que valen súper poco a las mías. 12. A ver, creo que ya tengo una. Sí. Mira, voy a poner... No tengo muchas opciones, así que voy a poner... Ahí está, ¿no va? 12. Listo. ¿12? 12. 12, muy bien, muy bien. Creo que la tengo, déjame ver, porque se llaman varias palabras. Está intenso, quedan 11 minutos. A ver. Ya tengo. Eso. Eso. Sí. Sí. También puedes pasar, si gustas, ¿eh? Pero perderías en automático. No, no, no. Sí. Creo que eso no lo puedes hacer porque está pegada a la de arriba. Sí, se puede. Siempre y cuando las que cruzan... Tengan sentido, pero os no existe. Ajá, sí se puede, pero mientras las otras que haces tengan sentido. Ah, sí, es cierto. Este, déjame pensar. Ya tienes la... Puedes ocupar la O, la C, la A, la Ñ. A ver, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eso es lo que pensé, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, eso es de pensarle. Cuando se empiezan a cruzar... San. Déjame ver dónde la pongo. Sí. Ah, espera, 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 Jorge. ¿Qué? Me están comentando que 12 es con C. Ah, pero es que no sé si... Creo que si hay otra... Es que... Hay otro significado 12, ¿no? A ver, voy a jugar. Yo también pensé que ibas por ahí, por el otro significado. A ver. Mira, verás la academia. Ah. ¿Tienes tu diccionario? No. ¿Con qué reglas nos vamos ahí? ¿Qué aplica cuando haces una que no va? 12. Creo que en las reglas del Scrabble, o sea, si pones una que no existe, se pierde el turno, según yo. No me digas eso. Sí. Se pierde el turno. No me digas eso. Sí. Pero entonces, ¿retiro las fichas? Lo leí acá. Se retiran, sí. No, no me digas eso. Sí, de verdad. Ve, tienes todos tus fichas y todo. Sí, si alguien tiene dudas, lo podemos leer. Pero sí, te prometo que sí. Sí, si pones una que no va, se pierde el turno. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No me hagas esto, Jorge. No me hagas esto. Retiramos mi pobre 12. Oye, es que los nervios de estar aquí... Pon otra porque no habíamos aclarado eso de la pérdida de turno. Pon otra. Va, estoy de acuerdo. Ya me voy a pensar otra entonces. Que tampoco tengo muchas opciones, ¿eh? A ver. Venga, venga. Te puedes. A ver. Ah, ya me acordé. Tenía otra opción. Échale. Ya la tengo lista, mira. De hecho, hasta pierdo nada más un punto. ¿Cómo? Mira. 12. De toser. 12, bien. Buena. Ahí está. ¿Qué puntos salen? ¿Tú qué pudiste? ¿Sano? Sano. Cuatro puntillos nada más. Cuatro puntillos. Yo tengo cuatro, pero una tiene triple tanto de letra. Ah, pero ese ya lo usaste en lleno. Ah, ¿no se puede volver a ocupar? No. Se usa cuando la pones, es cuando se activa. O sea, si hubieras armado lleno al mismo tiempo, se sumaría las dos justamente. ¿Tú eres el creador de escravo? Lo que sabes todo. Lees el manual cada que te vas a dormir, Jorge. Claro, vienes. Sabes todo. Tengo el audiolibro cada noche. Audiolibro del todo. Entonces, sería otro empate. Otro empate, ¿verdad? Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Está bueno, ¿eh? Está bueno. A ver. Voy a anotarlo. Tenemos un empate nuevamente. Queda poco tiempo. Quedan ocho minutos. Tengo que apurar para ver si quiero remontar. Empate. A ver, voy agarrando mis fichas porque yo empiezo, ¿verdad? A cuatro. Sí, sí, sí. Empiezas tú. Tú tú no. Cuatro, cuatro. ¿Ok? Volteo la cámara y también escupo las mías. Ocupé tres. Ponemos tres. Aquí está. No, puedo creerlo. Me tocaron bien difíciles. Me tocaron bien difíciles. Qué difíciles. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Qué difícil. Ajá. Tengo una idea. Ya. Mira lo que voy a hacer. Mira nada más. ¿Tienes una? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? G. U. Gusán. No, buenísima. Y ahora respeto. Como la acabo de poner, hasta si cuenta. Ya después ya no va a contar. Buenísima. Doble palabra, sí. A ver, déjame ver. Entonces, ¿es mi turno? Sí. A ver, me la pudiste muy difícil. Cha. No tuve suerte que me salieron esas dos porque mis otras letras, dos, tres. Cha. Cha. No, no, no. Cha, dos, cha, dos. Venga, venga, se puede. Voy, voy, voy. Fíjate bien en los cuadritos que tienen doble coso. O sea, hay veces que aunque hagas una palabra muy chiquita, te da muchos puntos. Entonces, pon ahí. Sí, sí, sí. Tienes razón. A ver, tengo... Es que mi mente está sacando unas palabras que ni existen, te lo juro. Sí pasa, sí pasa. Igual, llega a pasar, el otro día jugué y hubo una que dije, a ver si existe, y sí existe. O sea, puede llegar a pasar cuando no tiene. O sea, si la inventas y de suerte existe. Tirar una cosa así, a ver si sí o no. Claro. No, ¿sabes qué? Está difícil, difícil. A ver, público, si vienen contando conmigo, vamos con el puntaje hasta ahora. Si vienen contando conmigo, vamos. Sigue bastante cerrado. Vamos 29-35. Antra 29 y yo 35. Todo puede cambiar todavía. Es que, ¿sabes qué? Tengo unas muy buenas, pero no las puedo poner porque hay que comprar una de estas. ¿Me explico? Sí, eso es lo complicado. Exacto. O sea, que vean, Scrubbles no es tampoco un juego de tan así en nada, ¿eh? Hay que meterle cabeza, se pone bueno, se pone bueno. ¿Sabes qué? Me voy a ir por algo fácil. Échale, échale, venga. A veces es mejor eso. Sí. Go. Go. A ver, tengo... Por ejemplo, puedo poner el gol, pero no la puedo poner aquí porque no hay forma de ponerla. Puedo poner... ¡Uy! No, 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 no. Tengo una buenísima. Sí, 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 sí. ¿Qué? Di... Dicha. Bien. Uf. Bien tirado, muy bueno. Uf. Sí, dicha, dicha. Sí, 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 dicha. La dejo ahí. Ok, esta vale dos, tres, tres más cinco, ocho, nueve. Pero aún así tú tienes el doble tanto. Sí, aquí yo soy dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y doble palabra, catorce. Catorce, buenísima, bro. Bueno, entonces yo tengo nueve, tú catorce. Quiere decir que te llevas esta ronda. No, ya lo tengo dificilísimo. Otro castigo. No, no, no. A ver, yo tuve nueve, ¿verdad? Nueve. Sí, nueve. Y tú, catorce. Hecho. Anotado. Veintinueve más nueve. Y ahora abrí el cofre. Cracks, ¿qué creen que me va a salir? Comenten. ¿Cuál de los castigos creen que me salgan? Vamos a abrir el cofre. Venga. Me estoy apurando porque queda muy poco tiempo. Sí, hay que agarrarle. Lo sacamos. ¿Qué será? ¿Qué será? No, no, no. Que no se lo deshuevo. Si no, va a salir humilladísimo esto. Cantar con dos hielos en la boca. Lo voy a hacer rapidísimo porque tengo poco tiempo. ¿Qué canción dicen? A ver, propongan canciones rápido. A ver si alcanzan a proponer algo. Mira, una que me sepa. Una fácil. Usa. Calladita, calladita. Yo sé dónde va a poner, entonces calladita. A ver. Dos hielos en la boca. Venga. Uno y uno más grande porque estaba chiquito. Dos. Échale. Calladita. Muy bien, ¿eh? Yo te entendí. Te entendí. En tono por lo menos estaba. No, y aparte una adicción con todo y hielos. Vale. ¿Quedan tres telitas? Cana de tiempo. Venga. Vamos a arrancar estos mensajos. Sacamos tres. ¿Qué preocupes? ¿Qué preocupes? Tres. No sé por qué. Una, dos. Tú empiezas. Yo ahora me toca iniciar. Sí. Me toca iniciar a mí. Entonces. Vamos, vamos, vamos. Fuerte, fuerte, fuerte. Ángel. Ántrac, a ver. A ver. No, es que solo tengo B. Ve mis letras. Solo tengo una vocal. Eso es bien difícil. Sí, súper difícil. A ver. Di tu. No, no, no. Di tu. Estoy bien. Estoy pensando porque tampoco las tengo fáciles. Yo tengo tres vocales iguales. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo? Uy. O sea. ¿Qué es eso? No creo que me hiciste la palabra. ¡Ah! Ja, ja, ja. A ver. Tú sí. Uy. Creo que voy a jugar un poco cerdo, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Me voy a ver muy... Muy bajo, ¿eh? Pero vamos a dar todo, ¿eh? Miren, si el diccionario dice que está bien, todo se puede, chicos. O sea, tú te sabes todas las reglas. Igual me dices que no se puede. O sea, que yo sepa agregando una, se puede. Pero el problema, no sé si me acepto la palabra. Llenos. ¿Cómo? Llenos. Agregaste la S. Claro que se puede, sí. Entonces van a contar los puntos de todas tus... Ajá. Así es. Tu turno. Sí, perfecto. ¿Qué pones? ¿Qué pones? Muy bien jugado. Yo voy a hacer... Ajá. Tengo, mira. Sí. No, espera, no. Ajá, sí. Ok. G-A-Gacha. No sé. Es una palabrota. Gacha. Ok. A ver, ¿cuántos puntos tienes? Tienes doble tanto de palabra, ¿no? Sí, doble de palabra. Buenísima. Yo tengo ocho, nueve, diez, once, dice que ya no puedo ocupar esta, doce. Yo tengo doce. Yo tengo dos, tres, más cinco, ocho, nueve, y doble palabra, dieciocho. Vamos. Eres un crack. Eres un crack. O sea, eso está siendo humillante para mí. O sea, estoy dando lo mejor que tengo, pero simplemente no salen, no salen. A ver, hecho, Jorge. Ok, entonces, una ronda más que se lleva, Jorge, yo creo que se está acabado, que nos da tiempo para una ronda más. ¿Cuántos puntos fueron? Yo dieciocho, ¿tú cuántos? Dieciocho. Yo te dije ocho, nueve, diez, once, doce. No estuvo mal, ¿eh? No, no, no. Arriba de diez es buen puntaje. Es bueno. Así que, otro reto. Vamos por otro reto. Venga. De una vez. Hagamos esto. Oye, pásame retos. Tampoco te los eche todos. Ay, ¿crees que yo quiero? No. Por mil asustos, mira. ¡No! ¿Te salió? No. ¿Te salió? No. ¿Te salió? Sí. Rompeó el huevo en la cabeza. ¡No! ¡No en la cabeza! ¡No! No puede ser. Esto ya es demasiado. A ver, ¿dónde está el huevo? A ver, aquí está. Mira, hasta me traje una toallita. Hasta me traje una toallita por si pasaba de este momento. Bien pensado. Uy, no traje toallita. Qué bueno que ahora me tocó el huevo. Ahí va. Una. Uy, mira, justo acaba de sonar el arma que se acabó el tiempo. Uy. Venga. Se acaba de acabar el tiempo. Gran final. Con esto cerramos, amigos. Antes de reventarme el huevo, lo que iba a hacer hasta el final, vamos, ¿qué te parece? Y a decir el marcador, porque esto ya está muy claro. Sí. Ahorita me dropo el huevo, pero eso para que sea el final, para acabar de una forma épica. El marcador. Primera ronda la ganó Jorge con 18 puntos. Ahí tengo el final. A 12, estuvo casi, casi, casi. Segunda ronda, empate. Muy bien jugado ahí. Tercera ronda, empate. Esos empates estuvieron buenos, ¿eh? Estuvieron muy buenos. En la cuarta ronda, si hubiera yo ganado, si hubiera empatado, pero Jorge jugó muy bien con 14 puntos de 9. Y quinta ronda, que ya fue la humillante, 18-12. Jorge, muy bien jugado. Por favor, pon la música. Preparé varias canciones en caso de ganar, en caso de perder. Pon esa. Esa, por favor. A ver. Gracias, cracks, por acompañarnos. Jorge pasa a la semifinal. No olviden verlo aquí en Instagram. Pero el reto Games. Muy buen contrincante, amigo. Hay también una cuestión de suerte. Amigo, muy bien jugado. Esto va por ti, te lo dedico. Amigo, muy bien jugado. Amigo. Mis respetos. Saludos de mano. Saludos. Bueno, sana distancia, exactamente. Claro que sí. Así que nada, no se pierdan a Jorge en la siguiente fase. Pues nada, muy divertido. Jueguenlo en sus casas. Sí. Súper recomendable. Saludos y besos a todos. Gracias por ver, por apoyar. Y también manden cuando jueguen en casa y lo vamos a estar compartiendo, dando like para que veamos que ustedes también están jugando. Claramente. Muchas gracias, cracks. Cuídense todos. Bye. Cuídate, bro. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video